Y aquí comienza Recordad que el juego lo estáis viendo en 4K O sea, se puede ver en 4K Me habría gustado ir de pesca con mi hijo Pero ahora A ver qué nos depara el destino ¡Espartanos! Cada paso dado en vuestra vida Os acercó a este momento Cada gota de sangre y sudor Cada lágrima, todo ello Os condujo al lugar en el que estamos Los persas quieren esclavizarnos Pero tengo otra idea Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses Y vosotros, espartanos Por nuestros hijos Por nuestras hijas Por Esparta ¡Sparta! 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 Fijaos la lanza esta que chula Que tiene doble Doble punta Recordad que Si claro Lo he aturdido del tirón Lo he aturdido Eso no Esparca no tiene rival Hemos sido traicionados Jerjes conoce el paso detrás de la montaña Ya vienen Antes del amanecer Os tendrán rodeados Somos espartanos Menuda novedad Eso no significará nada Cuando Jerjes elimine a vuestra estilpe de la faz de la Silencio ya Hoy Es un día que los persas No olvidarán jamás Mañana Será el día Que recuerde Todo El mundo Epico Epico Es quedarse Es quedarse muy atrás Es quedarse muy cortito Lo he aturdido del triste Lo he aturdido Cісlo Me Tal vez Lo he aturdido Es quedarse con Lo he aturdido